La Fiscalía de Hermanas Mirabal apeló ante la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís el caso que se le sigue a Francisco Alberto Villanueva Pérez. Así nadie lo conoce, pero si uno dice papito, el de prensa extrema en Tenares, todo el mundo sabe, recordamos que papito fue apresado a raíz de la pandemia por el caso de haber divulgado supuestamente informaciones falsas sobre el COVID-19. Vamos a ver el post, señor director, ¿correcto? Supuestamente papito había difundido a través de su website prensa extrema informaciones falsas sobre la crisis sanitaria del coronavirus y sobre la muerte del doctor Cruz Giminián. Fue apresado en aquel momento, procesado por este caso, pero el Tribunal de Instrucción determinó que no había tipo penal en contra de él y lo puso en libertad. Ahora el Ministerio Público ha recurrido esta sentencia ante la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís porque dice que es incoherente que el mismo juez que llevó todo el proceso, entonces al final se destape diciendo que no hay un tipo penal en contra de papito. Vamos a ver ahora ante el Tribunal de Alzada en San Francisco de Macorís qué dice este tribunal sobre este caso de papito y la posible violación de tipo penal sobre estas supuestas informaciones falsas difundidas a través de este website por Francisco Alberto Villanueva Pérez Papito. Y nos vamos entonces, señor director, con el próximo post. Jorge Luis Castillo denuncia que está siendo extorsionado en las redes sociales que le solicitan 20 mil pesos o publican un video suyo desnudo al lado de una menor de edad. El mismo caso de la extorsión de los muchachos de la fortaleza. Lo que usted no debe caer en esto. Vamos a ver lo que Jorge Luis dice. 20 mil pesos para no publicar en la... porque ella tiene mi historia de Facebook. Entonces para no publicar en Facebook. Hace un momento yo verifico en el teléfono donde un primo hermano mío me entira que es que lo que está pasando. Pues yo quise acudir aquí a Coytex para que todo el mundo sepa que la sociedad, todo el que me conoce, tal vez que yo no... quizá que yo no doy buenas cosas así. Y eso, pero, bueno, para que le demos... para que lleguemos a dar las últimas consecuencias con esto. ¿Y a qué cuándo te están pidiendo? 20 mil pesos. ¿De qué tú sospechada tienes? Y tú sabes que son... son presos. Miren, nosotros hemos reiterado, no para el caso de Jorge Luis, sino para lo que nos pueda pasar a los demás que todavía no hemos caído en esto. No es verdad que uno está tan bueno como para que una muchacha menor de edad, una jovencita, venga y te proponga cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy tan bueno. O sea, tengo que saber que hay algo. Porque esto está basado en una cosa real. ¿Entienden? Esta extorsión... No es que me hackearon este otro tipo de extorsión que no es. Recuérdese que hay extorsiones que es que te roban la red social y piden a través de ella o cualquier cosa así. Esto es otra cosa. Esto está basado en un hecho real. O sea, es una muchacha que te contacta, que empieza a hablar contigo cosas y empieza a desnudarse ella y a pedirte que tú te desnudes y toda esta cosa. Y lo que tú tienes que pensar que tú no estás tan bueno como para que hagan esto, no es cierto. Hay algo detrás. ¿Entiendes? Entonces, después es que viene esta extorsión. Te piden 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos porque tienen un video tuyo realmente. Lo que hacen es que... No, mire, con una menor de edad que tú estás. Vamos a difundirlo esto. Entonces, no caigamos en esas cosas, por favor. Que esos muchachos no tienen nada que hacer en esa fortaleza y tenemos unas autoridades que no hacen nada para que ellos no tengan todas estas facilidades dentro de las cárceles. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque tenemos unas autoridades de control de los penales que no hacen lo que tienen que hacer, sino que lo que tienen es un negocio con esos presos, con esos internos, como ellos quieren que le digan. Entonces, no es cambiarle el nombre de presos a internos, sino que haya un control de los mismos y que no puedan, en esa ociosidad que tienen, buscarse un dinero con los que estamos fuera. Pero, ese es nuestro paisaje. Vámonos con Junito. Aplazaron ayer la medida de coerción que se le conoce a Junior Reynoso Rodríguez, alias Junito, y a un adolescente cuya identidad se omite. Ustedes saben que este muchacho fue apresado por la policía. No se dijo que era menor de edad, sino que lo presentaron junto con Junito, como los que asaltaron al empresario José Víctor Díaz, a Quimo Sport, en Jaya. Ayer, en el conocimiento de la medida de coerción, los abogados presentaron un nacimiento que dice que este otro muchacho, al que le tapamos ahí la cara, ahora porque se demostró en el tribunal que es menor de edad, ellos son acusados de este asalto a Quimo Sport y otros hechos. En el caso de Junito, también un cuñado de él dice que lo hirió de siete puñaladas. Y otro caso más, según dice la policía. Bueno, pues, este conocimiento de esa medida de coerción fue reenviada para hoy. Le van a conocer a Junito la medida de coerción ahí en ese tribunal y al menor lo enviaron a la jurisdicción de menores. Vamos a ver lo que dicen los abogados, porque Junito no quiso hablar sobre este caso. ¿Cómo le interceptaron ustedes a este señor? ¿Nos puede explicar cómo le interceptaron? Te están acusando también de varias puñaladas a darle a un cuñado tuyo también. ¿Qué es cierto de eso? ¿Y tú, joven, qué nos tienes que explicar? ¿Te encontraba en el lugar del hecho? Se aplazó la audiencia del día de hoy en virtud de que uno de los imputados era menor de edad presentó un nacimiento y fue remitido al tribunal de menores. Con relación al otro imputado, entonces, él manifestó que tenía una defensa privada, pero que no podía estar en el día de hoy y se aplazó para el día de mañana. Bueno, hay uno de los jóvenes que presentó un nacimiento al cual es menor de edad. Eso automáticamente generó que, por ley, le corresponde una jurisdicción especializada, que es la de niños y niñas y a los vecinos. Y el otro imputado, pues, no presentó a abogados. Y en el caso de Grajoman, le impusieron nueve meses de prisión preventiva en el día de ayer. Luis Enrique Hernández, ustedes recuerdan este caso de este muchacho acusado de ser uno de los que mataron a los muchachos ahí que fueron encontrados sus cuerpos en sacos en el Bajo Yuna. Ustedes recuerdan de este caso, de esos tres muchachos oriundos de la capital, que fueron decapitados y descuartizados en el Bajo Yuna. A Luis Enrique Hernández, ayer le conocieron medidas de coerción por este caso y le fue impuesta una medida de coerción de nueve meses de prisión. Parece, él había denunciado que él había hecho todo esto bajo amenazas. Bueno, parece que esas amenazas surtieron efecto porque él había dicho una serie de cosas que las vamos a ver más adelante, pero ahora él se mostró que no sabe nada. Ahora, después de la medida de coerción, el muchacho no sabe nada de nada. Vamos a verlo ahora, cuando le conocieron los nueve meses de medida de coerción. ¿Qué es lo que tienes que decir sobre eso? Mira, me están acusando, hermano, fíjame con eso. ¿Eh? Suéltame con eso. ¿Por qué tú hiciste eso? Suéltame con eso, mi hermano. ¿Cuándo escuchabas? ¿Cuándo pasabas ahí? Tú lo dijiste en una entrevista que tú fuiste a gobierno de coerción. Ah, pues tú sabes. Tu piedras está enojado también como yo. ¿Tú sabes? No, tú eres joven. De la tierra. Te pusieron tres meses, mi vida de coerción. ¿Qué es lo que tienes que decir sobre eso? ¿Qué es lo que tienes que decir sobre eso? Sí, el día de hoy le conoció la medida a este joven. Él está acusado de haberle cercenado la cabeza a tres personas y descuartizado también su cuerpo. Se le impuso medida de coerción, nueve meses de prisión preventiva. El caso es declarado complejo y fue enviado al centro de corrección y rehabilitación. Grajoman le dice al reportero gráfico que si él sabe, entonces debería de estar amarrado como él. Pero eso es aquí que él dice esto ahora. Vamos a escucharlo cuando él fue presentado por la policía, cuando lo trajeron de Cotuy, donde estaba prófugo. No, señor director, ahí mismo en el 4B. Ellos me acusaron, ellos me amenazaron a mí para matar a tres personas. Y buen retorno, que tú sabes que uno solo nos va a matar a tres personas. Ajá, ¿y qué te dijeron ellos a ti entonces? Que si yo no hacía lo que ellos dicen, me mataban a mí también. ¿Y qué fue lo que tú hiciste entonces en eso? Yo lo que tuve que hacer es lo que yo decía. ¿Pero qué? Según el dueño decía que tú picaste a esas tres personas. Y él picó también, y picamos todo. ¿Y entonces qué tienes tú que decir entonces? O sea, que tú no participaste solo en eso. No. Todo esto no es punto, todos participamos ahí. Él dice que la persona que lo hizo hacer esto a él, lo obligó, es Chalón de PL. Chalón de PL es el dueño del punto de drogas de ahí del Bajo Yuna, que está cumpliendo también una medida de coerción por este caso. Que se entregó, ¿ustedes recuerdan de ese muchacho que se entregó, que dio unas declaraciones a un muchacho de las redes sociales de Santo Domingo, a Capricornio, y que este muchacho dice que bajo amenazas de él fue que él cometió este caso. Gracias.